¡Ay! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Bonnie Life TV Me agarraron justo en la chambay Así le dicen, ¿no? Así le dicen Pues miren, estoy un poquito triste porque el video del día de hoy iba a ser como inaugurando esta parte de la terraza poniendo unos focos bien bonitos unas otras cosas que nos llegaron y eso, pero tristemente, tristemente nos fallaron, nos fallaron el cálculo, no llegaron las cosas como verán, todos los focos no sirven, aparte que no encontré todas, así que tristemente hoy no voy a poder hacer ese video para ustedes, pero, pero ¿no? Hoy íbamos a inaugurar esta parte de la terraza haciendo algo bien rico ¡Bien, bien rico! Como verán allá atrasito está el asador y dije, bueno pues ya está el asador aquí ya están las luces medio prendidas está medio acondicionada así que ¿por qué no hacemos algo rico? algo a la parrilla y se me ocurrió hacer unas hamburguesas a la parrilla ya lo estoy saboreando así que vamos adentro les voy a presentar unos ingredientes muy fáciles y muy sencillos que pueden ustedes encontrar en la casa también así que ya vámonos entremos porque también hace frío como verán aquí ya tengo preparado para ustedes los ingredientes que yo voy a usar ¿no? esto no es como porque ¡ay! usen lo mismo que yo estoy haciendo pueden agregarle más pueden no agregarle ciertas cosas porque no me gustan lo que quieran pero esto es lo que yo voy a ocupar el día de hoy ¿no? aparte yo no voy a hacer las típicas papas a la francesa con la hamburguesa sino vamos a hacer papas asadas el estilo norteño no sé si decirlo de esta forma porque vamos a aprovechar el carbón hasta el último fueguito que nos queda ¿no? entonces esto es lo que tenemos ¡ah! ya saben en nuestro canal siempre va a hacer cosas monstruosas así ricas como la vez pasada que lo vea mi cariólogo y me diga ¿qué te pasa Bonnie? ya ya por favor ya les repito chicos esto es lo que yo tenía en la casa por lo que por eso lo voy a aprovechar pero ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer nada más tomen como un ejemplo la mía ¿no? entonces nosotros teníamos pan ¿cómo le dicen? ¿prioche? ¿no? es como más rico siento yo y huele como mantequilla rico, rico, rico ¿no? preparamos también queso asadero yo nunca lo había probado ya lo teníamos en el refri para probarlo pero no se me hizo hasta que hoy se me va a hacer por fin también tenemos tocinito como no estos chiles que hicimos con el chile del pueblo que me encanta que me encanta y pica como no saben pero está muy rico y lo hicimos en casa mantequilla con sal papas ya medio hervidas la tenemos para acelerar la cocción esta longaniza para decirle esta longaniza nos lo consiguió alguien y me dijeron que era casero que no lleva soya yo no sabía que la longaniza llevaba soya pero bueno buen dato buen dato así que también lo vamos a aprovechar queso queso singles americano y este carne para hamburguesas que ya lo teníamos también de verdura no vamos a poner tanta porque la tradicional no lleva tanto vamos a poner lechuguita un poquito de jitomate y cebolla para ese saborcito y de salsa no va a ser gran cosa vamos a llegar a pegarnos a lo tradicional entonces va a ser katsu mostaza y porque a mi me gusta mayonesa así que preparémoslo ya porque ya es tarde y tengo hambre mucha hambre como siempre ¿qué estás haciendo? esto es rábano obviamente en Corea no existe rábano pero intentamos reinovamos un poquito el kimchi con ingredientes locales entonces vamos a ver qué tal nos va ¿ya lo probaste? ¿ya lo probaste? la vez pasada hizo un poquito para hacer la prueba y que le encantó así que vamos a ver hoy justo la agarramos haciendo kimchi de rábano así que a rato a ver si con nuestra hamburguesita bueno chicos ya estamos aquí otra vez en la terracita que estoy todavía no lo puedo creer qué feo pero bueno yo como buen amante de internet y de todo todo mundo somos amantes del internet yo vi en tiktok que alguien prendió el carbón con la bolsa entera así que yo porque soy un adulto independiente no le voy a pedir ayuda para que prenda carbón con a Ricardo lo voy a hacer sola 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 y pues vamos a ver si ese hack de tiktok si sirve o no lo único que vamos a hacer es abrir la parte de arriba y hacer un hoyito nada más como para que respira un poquito y la voy a prender tal cual quien más se porvería con las canciones que salen en tiktok yo si ahorita ando bien metida con una canción que le dicen ay que curi 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 los que saben yo creo que me entienden cual no bueno chicos esperemos yo no se entonces como para que compre gel y el locote pero vamos a prenderlo se supone que con una ya solito se tiene que esparcir no se chicos como que si puede funcionar como que no porque no se como que se esta consumiendo muy rápido el papel como que pero como que si huele cuando prenden el carbón les dice Ricardo que no pero yo si lo huelo yo estoy bien sensitive sensible sensible en cuanto al olor y yo ya siento ese ah 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 de carbón chicos hay un dicho en Corea que si juegas con fuego vas a hacer pipi en la cama hoy toca bueno chicos pues como verán no funcionó el hack o sea super fake fake pero yo no soy una persona que se rinde y no le voy a pedir ayuda hasta que yo la pueda prender y como buena mexicana que soy lo voy a poder lograr pero con un poquito de ayuda yo sé que no es como que lo más conveniente pero es mi primera vez así que discúlpame este vamos a usar un poco de gel ayudadora y ocote también traje pero también un hack de Ricardo que yo vi por ahí es que le echa como un chorrito de aceite entonces también lo voy a hacer por cualquier cosa ajá y esto como se abre yo no sé dijiste que no me ibas a pedir ayuda así que no 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 yo no te pedí ayuda o sea solo fue como una pregunta solita para mí o sea yo vi a Ken que le hacía como en medio o algo así hubiera hablado a Ken y Fanny como se hace no no me ayudes sin ayuda vieron no necesito tu ayuda yo ya estaba así escarbando con las tijeras pero dije ok entonces como por qué compré el ocote entonces se me ocurre que voy a meter los palos de ocote y las voy a remojar ahí y ya los voy a meter como lógica mía pero digo vemos oigan no le voy a preguntar a Ricardo que es ocote pero huele rico pero bueno le voy a embarrar bien bien cañón como para que arda arda arde tú y con lo que sale pues yo bien internet que así le hacían yo comí internet oh no esperaba eso muy bien muy bien muy bien pues esperemos a ver qué onda no no me quiero acercar mucho porque como me acabo de mojar toda la mano con esto no me se me vaya a prender la mano o algo las cosas van como que está funcionando como a lo planeado mientras esté prendiendo el fuego voy a agarrar las papas voy a agarrar dos porque está como medio chiquito las voy a desbaratar ya que prácticamente le hicimos puré a nuestra papa le vamos a proceder a poner nuestra mantequilla el queso ya lo tengo en rodajitas ahora sí lo vamos a poner a todo mientras más mejor ahora vamos a poner el tocino se supone que el tocino yo lo tenía que haber cocido antes y como ponerlo como topping como crujiente pero vamos a intentar como todo en uno a ver cómo resulta vale ahora vamos a hacer bolita lo más que se puedan no importa que la parte de arriba se cubra con el papa lo importante es que solamente se haga como la bolita oh no sé si le echa mucha papa algo así y la vamos a compactar y se va a cubrir la parte de arriba como que ando feliz de comer ¿no? sí así que robo ahora voy a hacer las otras y las vamos a llevar ahora sí al asador bueno chicos ya tenemos nuestras papitas y ahora sí directo al asador tengo hambre tengo sueño ya es bien tarde entonces voy a poner las papas alrededor solamente porque ya está precocido entonces solamente lo que queremos es que se derrita el queso y se sea crujiente el tocino ahora vamos a cocinar nuestro plato estrella que es la hamburguesa lleno de pasto recuerden chicos porque a la parrilla sabe mejor como verán se me pasó un poquitititito el pan dice Ricardo que qué bueno que me dedico a la comida coreana y no a la hamburguesa y estoy de acuerdo pero oigan es que ya van a ser más de las once ya que terminamos de poner la carne vamos a poner más que eso pero la americana la amarilla esto es rápido chicos así rápido rápido cuando a uno le dicen rápido rápido menos le sale ahora la parte que no le gusta mucho la verdurita pero creo que si hace falta su jitomatito cebollita aquí no tiene que quedar el corte perfecto digo obviamente si les queda más bonito que a mí pues qué padre qué bueno yo no quiero que me huela así a cebolla hasta el día de mañana así que no le vamos a poner tanto Heinz patrocina parece restaurante esto no se ríe y este mostaza se hace así nos pudimos comprar uno nuevo la cola de dominico yo tengo yo tengo con la que tengo alcanza yo pensé pero eso es lo rico ¿saben? ¿no? así como que lo último que le queda yo no despidicio nada miren este vean se ve hasta como un arte así splash ¿saben? miren así le hacen ¿no? y vámonos oye ¿por qué quedó así? pues tú eres el adulto independiente ¿qué iba a ser? ¿qué yo? que no sé qué ay no pero visualmente no me pueden decir que no se antoja o no chicos omitan mi bun quemado de acá pero vamos a abrir ahora las papas wow no manches qué delicia aquí lo que le vamos a poner ahora es ¿cómo no? no fue así vamos a poner un poquito que comienza y topping final vamos a probar las papas primero tengo mucha curiosidad uno del que miren esto lo veo literal 잘 valió la desintoxicación ahora puedo disfrutar esto una vez al mes bien, aplausos para mi bueno chicos, ahorita regreso voy a terminar de comer esto y les voy a ver, les voy a decir cuántas me pude acabar, porque yo no les dije pero todo esto es para mi o sea, están viendo un mukbang ahorita bueno chicos, ya terminamos de comer obviamente todo eso no era mío, no, después de mi o sea, no es que yo comiera mucho, la verdad, eso pareciera en los videos, pero no pero después de mi proceso de desintoxicación, mi estómago se ha vuelto así ¿no? entonces obviamente lo disfruté más con mi familia, con Ricardo y así ¿no? obviamente ahí todavía quedó ahí unas, pero bueno, mañana se lo vamos a dar muchas gracias por acompañarnos en este video si les gustaron, no se les olvide no se les olvide suscribir, dejar comentar y darle like pucharle a la campanita para que no pierdan ningún video y nos vemos en el siguiente contenido ¡Piom!